Es que se trata en primer lugar de dar el ofrecimiento a nuestra Madre Santísima del Cisne. De año tras año me voy al Cisne a darle el honor a nuestra Madre Santísima del Cisne, que tenemos toda esa fe, ese derecho de irme cada año. Esta vez más o menos, como nos he ido con Don Lucio, más o menos como unas 12 personas estaba diciendo, pero no sé, ojalá que lleguen todas para irnos esta vez. De los otros años, pues como nos he ido así caminando, nos he ido un grupito de 15, de 12, así. Caminándose hace unos dos días y medio, nada más. Sí, llegamos en todos los centros de la Basílica del Cisne mismo llegamos. Esta vez es la primera vez que me estoy yendo en bicicleta para acá arriba del cerro. ¿Necesitan alguna preparación antes de hacer el viaje, preparación física? Prácticamente yo no, porque yo lo más caso hago físico todos los días mismos, entonces casi no hay necesidad de prepararnos en educación física, sí. ¿Es una promesa que hacen a la Virgen de visitar todos los años? Sí, es una promesa que uno se hace pidiendo algunos favores, entonces uno se va a cumplir la promesa que uno se hace. Muchos favores nos han merecido de nuestra Madre Santísima. Quizás no nos hemos preparado mucho, pero sí estamos con ese ánimo de poder llegar el día de mañana, si es posible, al día del Cisne. ¿Cuál es la ruta que van a tomar este año? De aquí nos vamos por Cachi, Cachi no sé cómo haremos para salir a La Paz, y de La Paz vuelta ya por carretero hasta Saraguro, Saraguro. Entramos al cerro Guagraúma, de Guagraúma nos voltamos a Gualel, Gualel Asísima. ¿Todos los años viaja Lucio a hacer esta promesa? Sí, todos los años, desde que me tocó dejar el trago y algunas cosas, desde ahí. ¿Cuál es el motivo, el objetivo? El objetivo es tratar de darle gracias a Mamá Virgen por todo lo que hace en cada día para nosotros, todos los días ella nos está bendiciendo, y darle gracias a Dios y a Mamá Virgen por todo lo que hace con nosotros. ¿Cuántos kilómetros son? Hablemos de unos 200, por ahí, alrededor de 200. ¿Varias pistas, varios terrenos? Sí, tierra, creo que esta vez vamos a recargar un poco la bicicleta, pero todo, asfalto, todo eso. ¡Gracias!